Hola a todos. A continuación, vamos a demostrar los pasos a seguir para instalar el timbre inteligente de Night Owl. Presten mucha atención a los textos en la pantalla que les proveerá información muy importante. Manos a la obra. Antes de empezar, por favor, comprenda que el timbre inteligente de Night Owl reemplazará el timbre existente de su puerta. Si usted no tiene uno o si su timbre está dañado, no instale este timbre. También, asegúrese de verificar que la señal de Wi-Fi local tenga por lo menos 50% de fuerza en el lugar donde éste se pretende instalar. Usted puede confirmar la fuerza de su señal de Wi-Fi por medio de su celular o móvil inteligente y verificar el número de barras que marcan en el ícono de Wi-Fi. Empecemos. Abra la caja con cuidado y saque el manual de instalación. Ábralo en la página titulada Contenido y asegúrese que tiene todas las piezas requeridas para la instalación. Usted necesitará un errutador Wi-Fi con acceso a Internet. Y dependiendo de su caso en particular, un taladro y una broca, además de un cargador USB. Vamos ahora a preparar el timbre para su instalación. Primero empuje con sus pulgares para remover la tapa frontal. Luego, con un objeto de punta plana fina, quite la cubierta del conector micro USB. Inserte el lado del conector pequeño en la entrada micro USB del timbre. El otro lado del cable en el cargador USB. Y enchúfelo en un toma de corriente. Una vez que ha conectado el timbre, espere pacientemente mientras se enciende. Esto puede tomar de uno a dos minutos. Primero va a escuchar la unidad decir, Doorbell is ready for use. Doorbell is ready for use. Y después dirá, Doorbell is in pairing mode. Doorbell is in pairing mode. Mientras, la luz blanca gira al sentido del reloj. En ese momento desconecte el timbre y ponga de regreso la cubierta del micro USB. Baje el app de Night Owl Connect del Apple Store o de Google Play Store y crea una cuenta. Después de completar el proceso de registración y verificación de cuenta, log in en el app y toque el símbolo de más. El app lo guiará a través del proceso. Ponga atención a cada pantalla y a las instrucciones dadas. Antes de instalar el Doorbell, es muy importante que corte la corriente desde el breaker del circuito. En caso de no hacerlo, corre el riesgo de electrocutarse. Remueva ahora el timbre viejo. Coloque la placa de montaje o la pantalla sobre la superficie para marcar la posición de los orificios de anclaje. Si usted tiene una caja eléctrica, alinee la placa de montaje con los hoyos de la caja. Use los tornillos suplidos para instalar la placa sobre la caja. Con el destornillador proporcionado, afloje los tornillos al reverso del Doorbell. Retuerza los cables expuestos, uno en cada tornillo, y asegurarlos atornillando los tornillos. Usando los tornillos proporcionados, coloque el Doorbell en la placa de montaje. Una vez en posición, coloque la tapa frontal y asegúrela con el tornillo proporcionado. Una vez instalado el Doorbell, reestablezca la corriente al circuito. Para probar la instalación, accione el timbre. Si timbra normalmente, la instalación está completa. Si el timbre no suena, o si suena sin parar, va a necesitar conectar adicionalmente un Digital Shine Power Amp. Refiera a nuestra página web para instrucciones al respecto.